10 y 10 de la mañana, 10 y 10 Vaya que pulses, 10 y 10 de la mañana, 10 y 10 Horas centroamericanas de Nicaragua, linda, linda Nicaragua Transmitiendo en vivo desde San Juan del Sur, frente al restaurante El, ese mismo, transmitiendo en vivo acá Compartiendo con ustedes lo que ofrece Pablo Latino del Arte de la Calle En San Juan del Sur, el nombre de los cuadros hermosos, hermosos cuadros Quienes invita a visitar San Juan del Sur, el día de hoy Está embullado, está enfiestado, hoy y mañana El mero día de San Juan es mañana 24 Hasta ya una ordenanza municipal Pablo Latino, hoy es miércoles 23, felicitaciones a todos papás Hoy es el día del padre, hoy 23 de junio, 23 del padre Felicitaciones y bendiciones para todos los padres De Nicaragua especialmente y del mundo entero Así que bendiciones para todos Y para, también y para todas Porque hay madres que hacen el papel Fundamental y sustancial de madre y padre También felicitaciones a esas mamás Que han cumplido la cobertura, el rol de ser Padre al mismo tiempo y madre también Así que felicitaciones también a esos hombres Trabajadores Bondadosos, generosos, madrugadores Que trabajan día a día Para mantener a su familia Y dar el sustento A sus hogares Aunque a veces no tengan hijos Pero tienen mamás Y tienen a quien cuidar Que eso es fundamental Así que esto es San Juan de los Siempre Lindo 10 y 12 de la mañana A las 10 y cuarto cierro La transmisión en vivo Así que muchísimas gracias Gracias, gracias a Dios Sobre todas las cosas Y aquí estamos siempre sirviendo Informando Así está la mañana Soleado Parecía que iba a ser un día Con lluvia Pero ya se limpió el cielo Miren Así está el cielo Así que hoy es miércoles Como le digo Hoy es el ombligo de la semana Mañana se hace jueves Pasada mañana se hace viernes Y este fin de semana San Juan del Sur está Embullado Enfiestado Gracias a toda la gente linda Que está conectada Viendo esta transmisión En vivo y directo Desde acá Desde San Juan del Sur 10 y 13 de la mañana 10 y 13 de la mañana Que Dios le bendiga Siempre y por siempre Muchísimas gracias Por su fiel sintonía Y aquí nos encontramos En frente al timón Donde está Pablo Latino El arte de la calle San Juan del Sur El hombre de los cuadros hermosos Hermosos cuadros de pintura Miren De calidad Al gusto que usted quiera Los encuentra acá Frente al Ese mismo Así que se anuncia Que se acercan Las fiestas Centrales De la Algarabía De las festividades patronales San Juan del Sur 2021 10 y 14 Muchísimas gracias Gracias por su fiel sintonía Que Dios le bendiga siempre 10 y 14 Pablo Latino Les invito a visitar San Juan del Sur Nicaragua Un pedacito de tierra Con un poco de mar Es un lugar Espectacularmente Extraordinario San Juan del Sur Que aglutina Que atrae a visitantes Nacionales Y extranjeros De diversas nacionalidades A este lugar Paradisiaco Como es San Juan del Sur Los veo más luego Porque Como les dije En la mañana Les prometí que iba a hacer Varias transmisiones Antes del día Y aquí estoy cumpliendo Me falta uno De don Camilo Torres Y durante la tarde Es posible que transmita Cuando esté la marea alta En su totalidad Marea llena Sería el mediodía Así que muchísimas gracias Bendiciones para todo y para todas Nos vemos más luego ¡Gracias!